Buenas tardes, en este mayo, día 26, viernes, pasadas las 12 del mediodía, hay frases que colocamos o se colocan en las redes sociales, unas son fruto de la cosecha personal y otras son simplemente un corta y pega, dicho de alguna manera, frases que te llaman la atención y la pones, estés de acuerdo o no, debo decirlo. Hay un diálogo que creo que sale en el ala oeste de la Casa Blanca, un ejemplo que ponen, que hay dos judíos en un campo de concentración, en aquella situación dantesca, 100% para entendernos, y uno de ellos está rezando y el otro se sube por las paredes. El que se sube por las paredes, el que se revela contra todo, hay un momento que le dice el que está rezando, pero ¿tú por qué rezas en medio de tanta destrucción y muerte? Rezo para no ser como ellos. Bien, una frase se puede coger el rábano por las hojas, se puede coger desde el centro, se puede estirar, se puede sacar de contexto, hay frases que pueden entrar incluso en contradicción. No es fácil hacer una frase cerrada que solamente se preste a una sola interpretación. Yo creo que muchas frases son abiertas y se utilizan como provocación intelectual, para mí positiva, para que cada uno ejerza la dialéctica con todo lo que esto conlleva. Yo la mayoría de las frases son cosas que me llaman la atención, exceptuando cosas de cine que pongo, que son de mi puño y letra para entenderme yo, tierras de penumbra o el discurso del gran dictador, si no son cosas de estas. Lo demás son frases que me llaman la atención, que puedo estar de acuerdo o no, pero que creo que son un instrumento, una herramienta para hacer crecer el pensamiento y para posiblemente colocar las cosas en su sitio. Ahora, yo no pongo frases para empezar a discutir, no, un pequeño matiz sí, pero si me lo piden daré un matiz, pero un matiz muy abierto, porque la frase no es mía y por tanto hay frases que entran en contradicción y creo que no pasa nada. No es una contradicción de historia, ahí os dejo.